qué tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo sin duda a un magnífico aporte sin duda a un sensacional tutorial porque ojo probablemente te ha llegado a suceder la situación que hemos planteado a lo largo de varios vídeos y es que tengas un iphone y estoy hablando un iphone que sea de tu propiedad únicamente de tu propiedad no de terceros no de segunda mano pero sea de tu propiedad al cual te ha llegado a suceder que a veces se nos olvida por completo el código de bloqueo de cuatro o seis dígitos el touch y el face id así es que cómo poder saltar esta tremenda restricción debido a ciertas dificultades a veces no nos acordamos llega a suceder que tenemos este conflicto no podemos acceder al dispositivo cuál sería el método más fiable para llevar a cabo este proceso te lo traigo y los señales te los comparto abajo en la descripción pero también el comentario fijado estoy hablando de tener 4 ok que prácticamente se encarga de llevar a cabo el salto de bloqueo en la pantalla de un dispositivo en cuestión de minutos compatible con varios dispositivos y en varios métodos son prácticamente en varios escenarios perdón comidas de la contraseña pues hasta mal el código varias veces se rompió la pantalla del iphone todo hay 10 y 2 activado varios escenarios con los cuales puedes saltar esta clase de restricciones de quitar el código así es que así es que te voy a estar dejando los enlaces abajo en la descripción vamos allá porque yo ya tengo instalado lo que es el programa que como he dicho te enunciar 4 ok y déjame decirte que este programa no solamente se centra en desbloquear el código de seguridad sino también en eliminar el aire de apple eliminarlo por completo así es que puedes también tener este escenario donde hay que eliminarlo por completo quitar el tiempo de uso omitir la administración de dispositivos móviles un programa fiable como he dicho completamente fiable para que directamente podamos tener hay acceso a varias funciones que son indispensables y bueno obviamente la primordial para este tutorial es de bloquear el código de seguridad le podemos dar aquí en iniciar y nos destaca que tengo ser 4 que iba a eliminar el código de bloqueo de la pantalla eso es lo que queremos pero también ojo se va a centrar en eliminar todo por completo porque siempre es importante realizar una copia de seguridad de tus datos de tus archivos así es que esto es fundamental primordial así es que es importante destacar esto cuando le damos ahí en iniciar descargará lo que es el finger correspondiente el modelo del iphone la versión podemos tener ya un iphone perdón un ps w de la versión del ios que tengamos ya completamente de ya importada descargada ahí para importarla de manera local o darle clic acá en descargar proceso que llevará un buen tiempo así es que mira voy a estar ahí acelerando todo este proceso esto va a depender demasiado de la velocidad del internet así es que pauso y vuelvo ya tendré ahí por ejemplo compartido en la pantalla del dispositivo así es que pues mira vamos allá ya regresar y de primera instancia voy a colocar el dispositivo en el modo de efe así es que esto es fundamental para que podamos ya tener ya una vez que tengamos descargado lo que es el finger correspondiente que se estará descargando de manera totalmente correcta así es que hay que esperar un poco a que este proceso llegue hasta su final así es que mira estaremos esperando un poco para que se descargue pero como he dicho lo correcto es tenerlo en el modo de efe vamos a esperar a que llegue ya hasta el 100% proceso que va a demorar claro que va a depender del internet pero yo voy a estar acelerando todo este pues todo este proceso para que no sea aburrido así es que eso utiliza loco obviamente hay que destacarlo con tus dispositivos primarios estará descubriendo lo que es el finger correspondiente de la versión esto es importantísimo y después de esto ya pasa ahora sí a remover el código de seguridad de este proceso va a llevar a cabo alrededor de 10 minutos aproximadamente 8 puede ser así es que estarás viendo cómo estaré acelerando todo esto como dicho utilizarlo siempre con tu propio dispositivo no con dispositivos de terceros dispositivos de segunda mano importantísimo realizarlo así es que una vez que ya todo este proceso sea demasiado ágil completamente fiable se estará removiendo el código de seguridad del código en pantalla que has olvidado que es extraviado que por alguna razón pues no puedes ingresar al sistema así es que vamos a estar removiéndolo para nada y que desconectar el dispositivo ni moverlo así es que dejarlo intacto para que todo ese proceso no nos marque un tremendo fallo vamos a esperar a que finalice y el bloqueo se ha quitado con éxito en efecto se ha quitado con éxito así es que nos invita a compartir lo que es esto por facebook le podemos dar en realizado para que termine todo el proceso se va a llevar ahora a cabo desde el propio dispositivo el cual se va a centrar en realizar ahora todo la configuración primordial donde prácticamente estaremos observando como pues está iniciándose todo en referencia a lo que es prácticamente las primeras configuraciones del dispositivo todo en referencia ahora que lo puedes ahí tener pues con tu contraseña pero ahora ya tenerlo ya una nueva y la configuración primordial del dispositivo para posteriormente agregarle tu apu de y ahora sí finalmente ya tener el dispositivo de manera certera completamente ahí desbloqueado del código de seguridad así es que te voy a estar dejando todos los enlaces abajo en la descripción porque finalizando este proceso ya ahora sí regresamos acá al programa porque como dicho fiable completamente una herramienta completa funcional y quiero terminar este vídeo destacando te que te anunciar es un experto en soluciones para smartphone por ejemplo tiene tener ese reboot acá otra clase de programas para recuperar tus datos tus contraseñas sin duda un pionero te anunciar en poder tenerte lo mejor los mejores programas sensacionales así es que ahí está lo más solicitado sin duda una de las excelentes marcas para reparación y soluciones de dispositivos ios y diversos y variados así es que nada yo hasta aquí me voy a estar despidiendo recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones nos veremos hasta la próxima master tuto fuera peace out y